lamentable noticia para la queridísima caro sandoval y es que esta carismática influencer estuvo compartiendo el día viernes la triste noticia a través de sus redes sociales donde rindió un emotivo homenaje a dos de sus seres queridos que lamentablemente tuvo la información de que recientemente perdieron la vida fue a través también de sus historias que pues esta venezolana también estuvo compartiendo parte de cómo se sentía en estos momentos tan difícil así como un shock enterarte que dos miembros de tu familia con 24 horas de diferencia siendo esposos de toda la vida también compartió una publicación donde era una especie de vídeo de fotografías de sus familiares y decía también todos saben que amo a mi familia y es lo más importante de mi vida hoy desde Miami a Charayave con el corazón roto pero tratando de celebrar la vida de dos de los nuestros más queridos así comenzó entonces a compartir ese vídeo a través de las redes sociales para sus millones de seguidores que de inmediato le hicieron sentir su apoyo y sus condolencias en esta situación que le ha tocado atravesar incluso a la distancia Carolina Sandoval suele ser una persona que muestra siempre su lado más divertido a través de las redes sociales tiene publicaciones que suelen ser muy extravagantes que al mismo tiempo también entretienen a las personas que se han hecho parte de su comunidad y también ha solido enviar mensajes de empoderamiento femenino a través de sus redes sociales sin embargo esta reconocida periodista venezolana esta vez utilizó sus redes para usarlas de una manera completamente distinta esta vez su cuenta de instagram fue una pequeña ventanita para rendir un emotivo homenaje a sus tíos sus tíos que aún en la distancia se mantienen en su corazón y quienes lamentablemente perdieron la vida y esto se dio a conocer recientemente a causa de esta enfermedad que ya todos conocemos que desde hace un año ha puesto en vilo al mundo entero ella también estuvo compartiendo en la publicación no solamente una transición de fotografías a través de un vídeo sino que también pues mencionaba en estos tiempos la situación sanitaria a nosotros también nos ha tocado despedir a bellos seres humanos por este mal invisible decía ella incluso en su publicación que invadió al mundo entero y allí iban pasando y pasando las fotografías también decía ella en su vídeo narraba pero solamente despedimos haciendo referencia a sus tíos los despedimos físicamente porque los guzmán los de charallave estamos juntos para la fiesta para los bonches para las parrillas para las lágrimas decía ella para decirnos adiós y para desearnos siempre lo mejor imposible no conmoverse con las palabras que esta influencer y periodista ha compartido a través de sus plataformas de redes sociales ella pues reconoció también que a pesar de que en estos momentos existen pues estas situaciones en el mundo entero es una situación que como familia es muy difícil de explicar ese pesar ese sentimiento que ellos están atravesando actualmente especialmente porque se encuentra lejos de sus seres queridos también ella enviaba un mensaje a todas aquellas personas que de una u otra manera se identificaban con ella decía mi gente siempre les voy a recordar amen a quienes aman y díganle que los aman a diario porque la vida es muy frágil y aunque el show debe continuar créanme que sé lo difícil que es para quienes entienden este sentimiento así ella concluía su publicación y definitivamente mucha gente se ha identificado con este momento que está atravesando carolina sandoval asimismo también estuvo compartiendo otras historias a través de la misma plataforma de instagram pues mostrando y como ella ha estado ha estado viviendo esta situación como ha ido asimilando poco a poco la noticia y se ha resignado incluso para seguir adelante con su vida vamos a ver parte de lo que ella comparte salí a respirar con pestaña y todo porque tengo que sentirme bien la venezolana también aseguraba que ha sido un proceso pues de lo que puede decirse altos y bajos pero que sin embargo hay que ponerle buena cara al mal tiempo y continuar aunque uno no le provoque hacer absolutamente nada incluso hacía mención de que ni siquiera le provocaba atender su cama dio la cama en todo el día no me había querido bañar me bañé porque la tristeza es la tristeza aunque estuvo incluso a través de estas historias con voz entrecortada ella estuvo comentándole a sus seguidores que había salido de su casa para intentar despejarse de ese sentimiento de nostalgia para pues respirar un poco de aire libre y volver a tener un poco de ánimo en su vida y pase a contarle por aquí que salía eso pues definitivamente nosotros también queremos unirnos y enviarle nuestro mensaje de apoyo a caro sandoval en estos momentos mucha fortaleza y resignación para guardar esos mejores recuerdos de su familia siempre en su corazón que allí van a permanecer siempre sus tíos que seguramente estarían orgullosos de ella recuerden que estos famosos al día y ustedes pueden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que está ocurriendo en el mundo del espectáculo